Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Quería preguntarte en primer lugar, ¿cómo nació la idea de Amor se fue? Es una idea... nace la idea de un hombre que ha vivido siempre en un estado de extrañeza, más que de extrañeza, como protegido del amor, no entregado, y que de golpe se enamora, más allá de su voluntad y no sabe por qué, y algo que se descontrola en su vida, pero se descontrola así, apasionadamente, es como que queda sujeto de esa pasión. Y me interesaba esa versión de llevar las cosas al extremo, tanto el amor al extremo como el dolor al extremo por la pérdida. Hemingway decía que todo amor termina mal, o sea, en realidad todo termina mal, pero bueno, el amor no es la excepción, quiero decir porque termina, simplemente. ¿Dirías que es una forma de amor la que está en esta novela que es romántico, casi Wagneriano? Bueno, se podría decir, sí, yo creo que no hay amor que sea ajeno al romántico, o sea, que no tenga esas características. Es como, me parece como inevitable, si no entraríamos en la amistad, el compañerismo, otras variantes amorosas más suaves, menos ruidosas, si se quiere. Al protagonista de la novela le pasa que se enamora cuando menos lo espera, cuando cree que ya no va a suceder, porque es un hombre grande, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es una definición en sí misma del amor, en el sentido de que el amor acontece? Y sí, lo que pasa es que hay épocas de la vida en que uno está más abierto al amor, hay fenómenos grupales. En la adolescencia es más común enamorarse, y también porque enamorarse tiene algo que ver con lo nuevo, con el conocimiento del otro y con el tipo de vínculo con otro que es totalmente desconocido o nuevo para los que participan de él. Cuando ya tuviste varias parejas o varios amores, ya no es tan nuevo, ya no es tan sorprendente y tan... Por eso la gente insiste en la idea de que el enamoramiento es una cosa de los adolescentes, lo cual no es cierto, en realidad todo el mundo se enamora, pero hay que ver la graduación de eso, ¿no? Hay algo que me lleva a recordar algo bien conocido, que es que enamorarse en inglés se dice fall in love, caerse. ¿Cuánto tiene el amor que ver con el riesgo, Carlos? Por eso dicen, está perdidamente enamorado, porque se pierde, es una caída. Es una caída, aparte de la pasión, en el sentido literal o etimológico, es el sufrimiento, es lo pasivo, es el patos, es la pasión de Cristo. O sea, conlleva un grado de sufrimiento importante, digamos, la pasión o el amor de mucha intensidad. Y aparte genera una dependencia, una interrelación, donde el otro se vuelve indispensable para la vida de uno, pero el otro es un otro que anda suelto por el mundo, que no obedece, no se puede controlar. Entonces, ahí empiezan los problemas. Es una novela al mismo tiempo de voces, de diferentes voces narradoras, ¿no? Pensaba en la construcción de esas voces, cuánto aporta tu otra profesión, no la de escritor, vuelvo al diván, para la escritura en sí misma, para la operación literaria y la definición de los personajes. Mirá, la construcción en voces fue como me salió, digamos. Me pareció que tenía más coherencia ir y venir, de cómo se generó, se gestó ese amor. Y por eso lo hice de esa manera, porque me pareció que era una manera interesante. Porque siempre partir, digamos, en capítulos, pero que los capítulos no tengan una sucesión, siempre deja un cliffhanger, como dicen en las películas de ahora, deja un gancho. Y ahora, ¿con qué sigue este párrafo? No tiene tanto que ver con mi profesión. Con mi profesión tiene que ver otras cosas, como haber asistido o escuchado muchas relaciones amorosas que terminan de distintas maneras y qué sé yo. Yo hace muchos años que ejerzo, entonces ya escuché mucho. Y aporta para la obra. Aporta, sí. Te das idea de cómo funciona el humano, digamos, para decirlo de alguna forma. Te das idea de qué cosas son importantes y cuáles no. Porque a veces uno, como cuando yo era chico, decían, fulano tiene calle. No sé, ya no se dice más, me parece. Sí, sí, se usa todavía. Como que tener calle era saber qué era lo importante. ¿Y cuáles son los temas importantes? Y lo importante es la vida, los hijos, el amor, las enfermedades, el dinero, las amistades. Claro, los grandes temas. Los grandes temas, sí. Por los cuales vivimos y morimos, ¿no? El libro lleva como título una frase a partir de un epígrafe de Macedonio Fernández. Amor se fue. ¿Es un libro que habla del vacío? Y es una novela sobre el dolor, sí. Que genera el vacío, sí. El poema de Macedonio, que es amor se fue, mientras duró, de todo hizo felicidad. Cuando se terminó, nada dejó que no doliera, algo así. Estoy citando mal para variar. Pero es así, ¿no? Como que de golpe se terminó y nada dejó que no doliera. Son los famosos duelos por amores perdidos, ¿no? Como esa película, Recuerdo Resplandor de una... Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, donde desesperados de dolor prefieren la amnesia, los muchachos estos. Es como... Es un sacrificio interesante. Te tiene que doler mucho. Pero hoy hay muchas formas de evasión que parecen una forma de amnesia, ¿verdad? Sí, pero si el drive, la atracción de ese estado amoroso es muy alta, no alcanzan, no te podés distraer. Distraer es que algo te traiga hacia otro lado. Y acá estás atrapado así como... Claro, preso. Preso, exactamente. Uno de los últimos grandes autores que ha definido las formas de amor en nuestro tiempo es Bauman. Bauman, muchos autores a continuación han hablado de las relaciones microondas, breves, intensas, calientes. Quería preguntarte si hoy amamos distinto, y lo pienso en relación a tu trabajo como psicólogo y psiquiatra. ¿Amamos distinto hoy que hace 20 o 30 años? Sí, porque el amor es una producción cultural. O sea, se ama de una manera determinada en cada época. Si uno toma... Está el famoso libro este de Rémi de Rougemont, El amor en Occidente. Y bueno, y me sale el amor en los tiempos del cólera. Eso es... ¿Cómo se amaba en los tiempos del cólera? No es como se ama ahora. Y lo del amor en los tiempos en Occidente es un, digamos, un tratado acerca de cómo volvían los cruzados, los guerreros, y volvían con un grado de brutalidad importante, porque venían de hacer la guerra y trataban muy mal a las mujeres. Entonces, hubo una especie de contrapartida de eso, que fue el amor cortés. Pañuelos y perfumes y delicadeza y la amada, y qué sé yo, y la amada como emblema que hay que defender. Sí, adorar. ¿Y cambió la forma de amar pospandemia? No sé, la verdad. Supongo que sí de haber cambiado algo, pero no sé bien qué, probablemente la gente... La pandemia fue como una especie de prueba, o sea, cómo es vivir juntos todo el tiempo. Y no sé cuántas parejas sobrevivieron a eso, porque las parejas tienen un equilibrio de intercambios. Yo me voy al trabajo, vos te quedás en casa, o al revés, o qué sé yo, vamos a llevar a los chicos al colegio. Cuando nada de eso ocurre, tenemos un problema. Hay que restablecer las bases, qué sé yo. Algunos habrán aguantado, otros no. Como si nos hubiera la pandemia obligado a mirarnos de frente, ¿no? Sí, por ejemplo, sí. Es una buena observación, porque te deja como desnudo, como no puedes salir. ¿Del dolor se puede escribir? ¿Por una novela? Bueno, si querés, ampliamos la pregunta. ¿El dolor se alivia escribiendo? Sí, no necesariamente, pero es una recreación del dolor. Ponerlo en palabras sería más específicamente. Pero que de ahí a que produjo un alivio, qué sé yo, no sé, no me consta. No creo que los grandes escritores se hayan aliviado escribiendo una novela. Lo que pasa es que cuando vos escribís, generás una ligadura. O sea, las cosas tienen un sentido, tienen un porqué, están en un marco, y les da como una especie de orden, una ficción de control que tenés sobre eso. Pero en realidad es relativo. Seguro que ese señor, en lugar del dolor, o elaborar el dolor a través de una novela, preferiría que su amor vuelva. Y ya. Definitivamente. Muchas gracias, Carlos. De nada.